Otra gota de rijo mi sangre No me importa saber más de ti Otra gota bebiste mi amor como una copa Otra gota perdí tu cariño Te sangraste tu amigo corazón Otra gota bebiste mi amor como una copa Otra gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que en la noche de un sueño no acordarme más de ti Otra gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que en la noche de un sueño no acordarme más de ti De ti Otra gota te rijo mi sangre No me importa saber más de ti Otra gota bebiste mi amor como una copa Otra gota perdí tu cariño Te sangraste tu cariño Otra gota bebiste mi amor como una copa Otra gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que en la noche de un sueño no acordarme más de un sueño no acordarme más de ti Otra gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que en la noche de un sueño no acordarme más de ti 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 De ti